También alguien de los partidos me dijo una vez que Venezuela no necesitaba la recuperación de los territorios perdidos. Cuando yo estudié geografía decía Venezuela extensión territorial un millón veinte mil kilómetros cuadrados. Cuando salí de Venezuela eran un millón novecientos dieciséis mil y tantos kilómetros cuadrados. Perdón, ¿usted cree que con usted hubiésemos recuperado parte del ESEQUIU? Se estaba haciendo lo posible para eso. ¿Y usted personalmente piensa que lo hubiera recuperado? Sí, porque estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial. O hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del ESEQUIU. Para eso ya en la comunidad de naciones habíamos manifestado que Venezuela no aceptaba ningún cambio de estatus hasta que no se contemplara la recuperación del ESEQUIU. Una observación, el general Pérez Jiménez está usando lo que yo llamo el lenguaje directo que es fundamental en la vida política. No guabinea. Uno le pregunta a un político típico el caso del ESEQUIU y no le sabe dar la razón. En cambio, Pérez Jiménez no siente rubor de decir, sí, hubiéramos ido a la guerra para anexar ese territorio porque es nuestro. Sí, de manera que... Y una de las cuestiones que me inquietan más es que los actuales gobiernos no piensan en planificar una recuperación territorial. No hay planificación. No hay planificación. ¿Y qué cree usted que va a pasar entonces con esos vastos territorios? Bueno, que al fin esperaremos que surja un régimen que se preocupe verdaderamente de los intereses nacionales y que comience a negociar la recuperación de los terrenos y que se prepare también en fuerza, por si acaso las negociaciones no progresan, ir al conflicto. Bueno, yo estaba dispuesto. Sé que me lo criticaron mucho. Bueno, y con los monjes estuvo también dispuesto. Sí, con los monjes se les mandó decir al gobierno colombiano que los monjes no eran materia de discusión con Colombia, que los monjes eran territorio venezolano y que si alguien pretendía desembarcar ahí, Tomás, que habría tiros, se les dijo en esa forma, que habría conflictos, habría tiros ahí. Bueno, hablando, aunque este es un tema apasionante, el tema de los territorios que Venezuela ha perdido temporalmente, yo creo que es temporalmente porque algún día alguien salga, recordará lo que ha dicho el general Pérez Jiménez y continuará en la lucha. Pero volviendo al tema que más nos preocupa en este momento, ese nos preocupa mucho, pero hay otro que nos preocupa más, que es el caso de los partidos. Se comenzó el ciclo y ese ciclo se agotó. ¡Gracias!